Es verdad que las monjas Agustina Recoletas llevábamos años, decenios y hasta siglos persiguiendo un sueño, el de ver publicadas las obras completas de nuestra madre Mariana. Pero como nos lo ha recordado el señor Cardenal, nunca habíamos pensado en el escenario desde el que se presentaría. Y sin imaginarlo, siquiera, la Providencia ha querido depararnos el mejor marco, el año de la vida consagrada que su santidad el Papa Francisco anunciaba unos pocos meses después de que firmáramos el contrato con la vaca. Nunca habríamos imaginado contexto más conveniente ni oportuno. No hay más que fijarse en los objetivos que el Papa fijó para el año de la vida consagrada. Es como si hubiera estado pensando en nosotras. El primer objetivo, mirar el pasado con gratitud y al que añadía el Papa. Es oportuno que cada familia carismática recuerde este año sus inicios y su desarrollo histórico para dar gracias a Dios, que ha dado a la Iglesia tantos dones que la embellecen y la preparan para toda obra buena. Es justamente lo que nosotras estamos haciendo, recordando a nuestros inicios y a nuestra fundadora con gratitud. Es lo que hemos hecho publicando el libro y lo que vamos a hacer al leerlo. El segundo objetivo puede parecer menos apto para nosotras, si sobre todo lo hacemos desde una lectura romántica y superficial. Vivir el presente con pasión. Pero es el reto fundamental, el desafío de cada día y de cada momento. El Santo Padre lo explica recurriendo a dos simples preguntas, dos preguntas que son auténticas, cargas de profundidad. La primera es si y cómo nos dejamos interpelar por el Evangelio y si este es realmente el Bademecum para toda vida cotidiana y para las opciones que estamos llamadas a tomar. Y la segunda pregunta es semejante a la primera, igual de comprometida. ¿Jesús es realmente el primero y único amor, como nos hemos propuesto cuando profesamos nuestros votos? Ardua tarea es esta en la que sin duda nuestra Madre nos va a servir de ejemplo. En su autobiografía, en sus cuentas de conciencia, en su epistolario y en todos sus escritos, nos muestra al desnudo su alma y su estado de permanente tensión hacia una intimidad mayor con el Señor, con una generosidad que nos interpela. Y queda el tercer objetivo, abrazar el futuro con esperanza. El Papa es realista, como intentamos serlo nosotras. Escribe Francisco. Conocemos las dificultades que afronta la vida consagrada en sus diversas formas, la disminución de vocaciones y el envejecimiento, etc. Para añadir inmediatamente que la esperanza no se basa en los números o en las obras, sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza y para quien nada es imposible. La recolección femenina, de igual forma, lleva años afirmando su esperanza y abrazando el futuro. Buena prueba de ello son los monasterios jóvenes fundados en Estados Unidos, Filipinas, Brasil y Kenia. Estos días pasados, incluso a través de las redes sociales, éramos todos testigos de un nuevo intento de fundación en Costa Rica. El ejemplo de nuestra madre y el impulso de la recolección en sus primeros tiempos nos va a ayudar muchísimo a reforzar esta esperanza. Hermanos, hermanas, en conclusión, estamos de gran fiesta, estamos de enhorabuena y estamos también colmadas de sentimientos de acción de gracias para con el Padre Jesús Díez Rastrilla, que ha puesto en nuestras manos este tesoro. Muchas gracias a él y a todos ustedes por su asistencia.